...muy bien y eso lo ha mostrado en el día de hoy. Richard Hidalgo quita el jardín central en el primer episodio. La conexión señores a lo profundo, la bola, la bola, la bola, se va y... ¡Y esa! Para Richard Hidalgo el primero de la post temporada. ¡No! ¡Regresa! ¡Nomás! ¡Richard Hidalgo! Con el cuarto batazo de vuelta completa para el Magallanes en esta ronda. Y esto se pone ahora, amigo Damaso. Pequeñito, pequeñito, amigo Iván, amigo Damaso. 3 a 2, pequeñito el marcador. Había retirado a nueve bateadores en sucesión y es probable que estuviese pensando... Bueno, ahora van a aguantar un strike porque le han estado haciendo fin al primer lanzamiento. Pero estos hombres de poder generalmente no son... La fórmula reúne dos eficaces ingredientes. El ActiRox que elimina al 100% la caspa visible. Y el Ecuador te alivia y normaliza el cuero cabelludo. Con champú, el beat, anticaspa, salta, mueve tu cabeza. A lo profundo, señores. La bola se va, se va, se va, se va, se va. Y esa para Richard Hidalgo empatando las acciones. Y el segundo de la noche... ¡No! Regresa más Richard Hidalgo. Su segundo de la noche. Y esto se empata a tres carreras y en el final del sexto episodio comenzamos de nuevo, amigo Iván. ¿Qué le puedo decir? Se prendió a batear Richard Hidalgo. Hoy, noche perfecta. Dos cuadrangulares. Vean allí la cara de Juan Carlos Pulido. Debo de permitir el honrón de Richard Hidalgo. Y hay que culminar un... Pero en ese tipo de enfrentamiento donde no le vamos a pasar nada cerca. Y esto es en el cuarto inning ante Juan Carlos Pulido. Línea de Richard Hidalgo por la parte izquierda, lejos, hacia el golpenes del Magallanes. Y luego, en la sexta entrada, laberíntico sobre la barda del Elfier. Señores, allí está la conexión, a lo profundo. La bola se va, se va, se va. Y... Y esa para Richard Hidalgo. El tercero de la noche y colocando arriba a su equipo. ¡No! ¡Regresa más! Oficialmente Richard Hidalgo, convertido en el muchacho de la película. La película esta noche para los navegantes del Magallanes. Una de las mejores noches de su historia vistiendo la camiseta del Magallanes en Venezuela. Richard Hidalgo y Magallanes. Se va arriba en la pizarra, 5 por 3, ante el Cardenales del ARA, Iván Arteaga. Ya lo decíamos que Richard Hidalgo no era quien debía ganarle el encuentro a Omar Malavé. Yo, lo hice pasado a Hidalgo que ha estado prendido. Aunque Fruto trató de hacer su mejor envío.